aquí estamos viendo cómo formar una casa lo primero es tirar un hilo de la pared de ladrillo derecho que más o menos ese hilo llegaba hasta acá cuando se van a agarrar derecho a la casa cuando se van a agarrar todavía este me aventé 35 pulgadas de la orilla de la pared para donde está la forma y le medí 35 igual aquí 35 para este lado 35 acá y 35 allá por donde está el laser ya de acá ya nos descuadramos esta va a ser de 28 por 16 es como un storage que se va a hacer acá bueno pues aquí le damos los 16 igual 16 para allá y le vamos a poner los 28 ya cuando usted tiene que estar exactita nada ni más ni menos ya cuando ustedes vean que que ya quedó bien prosigue por la cámara se me mueve mucho pero ando solo yo acá prosigue por escuadrar que van a hacer acá en escuadrar vamos a dejar pasado un pie que más o menos es allí aquí ya tengo yo la marca si se dan cuenta 5 pies que serían 4 porque tiene uno allá que es de más que serían 4 pies esta es la regla del 3, 4 y 5 vamos a dejar otro pie quemado allá y aquí está llegando a 4 que sería los 4 estarían llegando allí que serían 3 pies porque tiene quemado uno sería de 4 allá perdón 3 allá y 4 4 pies o ya sea ya sea aquí 3 pies o 4 o 4 o 3 no hay problema con eso entonces aquí lo vamos a dejar de 3 pies y acá en los 90 grados nos tiene que dar exactamente nos tiene que dar exactamente los 5 pies pero como estamos quemando uno como estamos quemando un pie ahí estamos estamos quemando un pie aquí quedan los 6 que serían 5 y ahí ya quedan los el pie que está quemando y ya quería quedaría esquadrada la casa aquí se pone el 2 por 6 porque es un poquillo más fuerte y pues está un poquillo alto acá y exacto quedó el 2 por 6 el slab va a quedar como de 4 el grosor del concreto va a quedar como de 4 pulgadas más o menos y los dichos van de un pie por un pie pero así es como se empieza a formear para una un storage si van a tirar concreto o si van a hacer algún estudio algún cuarto o algo tiene que quedar bien escuadrado porque a la hora de framear va a quedar un poquillo más 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 grande el concreto o más pequeño y van a haber problemas en este caso lo ideal es tirar una línea un hilo desde la orilla del ladrillo hasta acá y ya de ahí le dan si se quieren les digo aquí me metí yo 35 pulgadas para allá todavía de la línea esta sería la línea del ladrillo ahí está el agujero donde puse la estaca 35 pulgadas para acá y es como va quedando ya esto acá ya nomás solo seguimos el hilo lo vamos a seguir lo vamos a seguir y ya y ya tiramos la forma ya queda gracias por estar viendo los videos que estoy subiendo soy nuevo en todo esto pero me gusta un poco ayudar a las personas que no que pues también están aprendiendo estamos aprendiendo vamos a seguir